La Universidad del Magdalena demostró que la unificación de voluntades, el excelente manejo de los recursos y los procesos institucionales eficientes fueron claves para lograr la reacreditación en alta calidad, por ello, todo el personal directivo y administrativo se sumaron a la celebración. Es la mejor noticia que la Universidad ha recibido en su historia, es una noticia de su reconocimiento, de la alta calidad que tiene, de lo que hacemos dentro de la Universidad a nivel de formación de nuestros estudiantes, de investigación, de extensión, todo ese gran desarrollo que hoy tiene la Universidad, que somos de alta calidad. Han venido haciendo un proceso de transformación con unos principios fundamentales en crear con la comunidad, transformar cada uno de los espacios que representa el esfuerzo, no solamente del equipo administrativo, sino de todos los estudiantes para la consecución de este gran logro. Este es un logro muy importante para la Universidad, sobre todo por el momento en que estamos viviendo hoy en día por este tema de la pandemia, que esto le da prestigio, sobre todo a la Universidad y a todo el departamento. Felicitar al rector, a las directivas y todo el cuerpo de docentes y estudiantes que hacen parte de la Universidad por este reconocimiento. La Universidad de Matalena ha avanzado mucho por las gestiones que hacen todos los funcionarios de aquí en la Universidad de Matalena y muchas, muchas, muchas felicitaciones por esa acreditación. La Universidad se lo merece. Ha trabajado duro su parte de dirección como es el rector Pablo Vera. No hemos parado de trabajar ni de elaborar en la parte institucional acá de la Universidad. A lo largo de los años y bajo el liderazgo del rector Pablo Vera Salazar, Unimagdalena ha sido una familia que resalta el valor y aporta al crecimiento de cada uno de sus miembros, trabajando sinérgicamente en todas sus dependencias para seguir consolidando sus procesos de calidad y sostener su autonomía como centro de conocimiento y producción intelectual.